Y en otras buenas noticias para la capital, el equipo sub-16 de Bogotá ganó la medalla de oro en el reciente Campeonato Nacional Interliga de Hockey Patín. El equipo bogotano Capitals ganó el torneo de forma contundente, tanto así que en la final se impuso 8 a 0 al Club Dragones de Cali. Básicamente, digamos que mi proyección como entrenador sí era quedar campeones en el torneo, pero no esperaba que fuéramos tan contundentes como lo fuimos el fin de semana, sí, porque casi que fue un torneo perfecto, se podría terminar un torneo perfecto. Este conjunto de jóvenes se venía preparando bien e incluso participó en un campeonato en territorio estadounidense a mitad de año. Entonces digamos que los jugadores habían estado como preparándose y en competencia a un nivel muy, muy bueno, entonces pues era un momento de probarlo ya acá nuevamente en el país. Capitals se llevó el primer lugar, pero también el premio al jugador más valioso y la valla menos vencida. Seguir trabajando fuerte y que el equipo siga enfocado para poder mantener todo de igual manera y que los próximos torneos sean así, igual de buenos. El próximo torneo que afrontará Capitals de Bogotá está estimado para el mes de octubre y que tendrá rivales internacionales.